bien mis bellezas díganme cómo están aquí gracias a dios amanecimos bien miren está de tarde no es temprano ya me imagino que tienen que ser como las 4 de la tarde decidí mostrarle un poquito mi cocina así porque ya el señor supuestamente viene yo tengo que quitar todo todo lo voy a retirar ahora a cambiar mi fregadero pero para que recuerden cómo era decidí grabarle un poquito ese era mi fregadero aquí en la cocina si él viene yo les voy a mostrar un poquito cómo será el proceso de la pequeña demoración en mi cocina si dios lo permite no vemos ahorita hay del baño también déjenme mostrar el medio baño miren lo hay y esa soy yo con mi cargador en la mano miren ven así está mira la mano ven el pequeñito se me ambienta dura ya el espejo está montado ya lo monté ahí olvidé poner esto en modo avión miren y así está ahorita yo les muestro ven chicas y chicos ustedes no van a creer lo que pasó después que yo me pasé la tarde entera que dejé hasta de hacer una diligencia cuando fui a buscar a mi niña que tenía que hacer allá abajo en el banco porque esa gente quedaron de venir bueno yo hasta le grabo un poquito la cocina digo déjame grabarle un poquito la cocina ustedes lo van a ver al principio lo van a ver al principio porque yo venía usted sabe a que vinieron casi ahora mismo ya tienen que ser las 6 si las 6 y 17 de la tarde oigan yo pasé a buscar mi hija por el colegio que salió hoy más temprano salió a las 12 era a las 2 y media verdad a las 2 y media esperando esa gente que venían él hasta me dijo le vamos a montar el baño hoy y la cocina le vamos a llevar la muestra del granito porque puede venir más claro como más oscuro ustedes se ven muy claro soy yo no sé yo no sé el caso es que ustedes me oigan pues ahora viene el hijo con una caja de cartón y se pone y la ponen como para hacer un como se dice charini para hacer un molde de lo que van a montar del tope que me van a montar en el baño pero yo vinieron y tomaron medidas han venido dos veces a tomar medidas dos veces han venido a tomar medidas oyeron dos veces ahora vino hizo el 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 marco como así con el cartón mire son los que van a ir yo y yo cuando y yo pero yo ustedes habían tomado la medida yo pensé que ustedes venían a montar eso entonces después dicen ah que Nancy que Nancy a mí no me gusta la gente irresponsable miren a mí no me gusta la gente irresponsable yo no lo voy a llamar más ni le voy a decir más nada cuando mi esposo venga a sí mismo se lo voy a decir yo no lo voy a llamar más porque yo no voy a estar rogando por un trabajo que no esté gratis que se le va a pagar su dinero para que ellos lo hagan cuando le dé la gana porque las cosas no son así y yo se lo dije no no es que usted va a montar el trabajo cuando usted quiera algún día no lo que pasa es que estamos buscando pero él me dijo el domingo que venía el lunes ya hoy es martes y miren por donde va la cosa bueno miren en lo que estoy puse un poco de agua ahí porque estoy limpiando brócoli que le estoy preparando una ensalada a mi esposo digo a mi esposo y a quien quiera comer mirenla aquí ahí hay lechuga espinaca cebolla y pollo pollo sudado del que yo preparé hoy pero yo no le grabé porque ya yo le he grabado eso ahí está desmenuzado entonces ahora voy a poner ese brócoli y le quiero echar trocitos de aguacate también yo no acostumbro prepararle aderezo a mi esposo aunque siempre tengo vinagreta ahí porque a él le gusta la ensalada así pero a mí no a él me gusta con vinagreta o limón o salsa ranch una de esas pero la salsa ranch que hay aquí a mí no me gusta su sabor de esta que es la que me gusta ya lo que queda es esa gotica que ustedes ven ahí miren prácticamente nada y de la otra que ni sé dónde está porque no la veo de la otra y la salsa ranch mami ojalá que se haya terminado o que la hayan botado bueno el caso es que no la veo parece que la botaron porque aquí a ninguno nos gustó el sabor que fue mi esposo que la trajo de que con un queso que sé yo quién eso sabe como a ranch parece que la botaron no hay entonces si él se la quiere comer así bien y si no se la quiere comer así también eso es lo que yo le voy a guardar de cena a él y miren lo que me trajo hoy miren esto es delicioso eso es conconete que lo venden en Iberia son rico y delicioso todo el que falta ahí casi todo me lo he comido yo y miren el tamaño miren ese uno que hay ahí casi todo me lo he comido yo ese conconete para que lo sepan y el otro no sé quién más comió pero yo me lo he comido casi completito yo solita porque a mí me encanta y eso con lo que es bueno con café con leche con eso es que de verdad pegan esos conconetes yo se los recomiendo esos conconetes de Iberia son exquisitos ricos, deliciosos déjenme seguir haciéndote ensalada nos vemos ahorita o nos vemos mañana chicas buenos días sí buen y bendecido día yo salí de aquí de mi hogar a las 7 y 10 minutos y llegué ahora a las 10 y pico de la mañana fui a tienda del elefante a buscarle otras tazas a la amiga mía que quería o sea esas de una vez me regalé 4 porque ustedes saben pues resulta y acontece que cuando yo llego yo hice desayuno antes de irme o sea que yo llevo a la niña al colegio le digo pero y toda esta agua que va bajando miren se aflojó uno de esos tubos y se llenó todo eso allá abajo de agua ya está seco miren todavía tan suave por aquí ya está seco miren todo eso tiene agua ese caldero estaba más de medio de agua ahora voy yo dije no espérate porque yo no me desayuné y solo a las 10 y pico de la mañana me preparé mi cafecito con leche mírenlo ahí hasta una fotito saqué y ahora cuando me tome mi café con leche así me meto lo voy a coger con toda mi calma porque miren sinceramente pasé por Iberi compresa funda de pan fui al banco a hacer una diligencia fui a hacerle una cuanta diligencia a mi esposo llegué me preparé mi café con leche ahora me voy a sentar a tomármelo para que lo sepan eso va a ser su amiga Nancy para luego fregar todos esos trates organizarlo de nuevo ahí abajo que no es tan sucio miren los que están he mojado porque le estaba cayendo agua agua limpia de la llave miren agua limpia no es agua sucia eso no eso es del desayuno eso tengo que cegarlo eso también es del desayuno y esas ollas que están ahí del desayuno esto no eso está limpio ven pero toda esa agua le cayó miren eso era el tubo botando agua toda la olla con agua ya ustedes saben eso es lo que yo voy a hacer ahora en eso está su amiga Nancy me voy a fajar para entonces ver porque no saqué carne tampoco porque lo voy a coger suave hoy yo dije que lo voy a coger suave me voy a relajar y miren por donde ve relajo nos vemos ahorita déjenme tomar mi café con leche antes de que se enfríe para luego continuar con mi pela miren chicas en que estoy cebolla aceite y tomatitos cherry de los tomatitos baby eso no se llama yo le digo cherry porque creo que parece una cherry aquí tengo yuca y aquí tengo arrocito blanco entonces voy a echar unos huevitos aquí ay yo no le mostré miren limpie todo ahí abajo miren como está ahí tan oscura entonces puse esa olla y vi que sin querer como que botió y tiró unas cuantas gotas pero ya mi esposo lo apretó de nuevo ahora está sequecito ven todo está limpio fregué todo todo lo fregué y lo organicé y para allá atrás puse funda esas son bolsas llenas de funda para basura que yo la pongo dobladita porque no me caben todas en el organizador y ahí tengo el lequinito ustedes saben ese es mi vinagre con desinfectante y agua y en el otro eso es cloro miren cloro con desinfectante que yo tengo ahí puro me gusta siempre tener un pote con cloro y ya déjenme seguir friendo mis huevitos para mi hija y yo eso es lo que vamos a almorzar ella y yo ya mi esposo y Charly almorzaron hace rato mirenlo ahí chicas ay pero que feo se ve ahora si mirenlo ahí mi omelette que no va a ser omelette porque yo no lo voy a dejar entero ahora mismo yo le voy a dar un revortión ustedes supieron verdad le eché vinagrito porque a mi no me gusta que el huevo sepa huevo ahí miren como hace miren miren plop 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 buen provecho a los que vayan a almorzar y y y y y y y y ¡Gracias!